Se llama Daniela, pero la conocen en el mundo musical como Eloy. Acabamos de disfrutar de su canción Pariseo, lanzada a finales del año pasado. Desde los 4 años, esta talentosa paisa comenzó su formación como bailarina de danza urbana y de ballet. Y a los 7 recibió su primera clase de música. Y a ver que siempre podemos seguir adelante con una sonrisa en la cara y sabiendo que algo mejor viene. Así que esa canción se hizo con todo el amor, al igual que el video. Fue un video, yo le digo el video rompecabezas. Porque fue un video que empezamos a grabar antes de que entráramos en todo este tema de la pandemia. Y tenía un concepto muy chévere porque era muy orgánico, era muy natural. Era muy de las pequeñas cosas de tú ir por un lugar cantando y ver todo lo bonito que hay alrededor de vivir la vida. Y de sollártela siempre con la mejor energía. Pero por obvias razones no pudimos terminar de grabar el video. Sin embargo, con todo mi equipo de trabajo estuvimos dispuestos a sacarlo adelante. Y ponerle toda la creatividad y como es un video que queríamos que tuviera una energía tan bonita como la canción. Entonces decidimos juntar como todos estos recuerdos que yo he vivido y que atesoro profundamente. De viajes o de experiencias que he vivido y que me han hecho supremamente feliz. Como lo fue un viaje de Los Ángeles que tuve. Estar en Las Vegas en los Latin Grammys el año pasado. Simplemente estar sentada en mi cama disfrutando con mis hermanas con un cepillo y cantando así como unas locas. Todas esas pequeñas cosas que me hicieron supremamente feliz y todos esos recuerdos que marcaron en mi vida de una forma súper positiva. Y yo sentía que eran videos que estaban súper cargados de buena energía. Así que decidimos hacer un tipo de collage, un tipo de rompecabezas. Y juntar estas tomas que habíamos grabado en Vértice, que es un rooftop hermoso que hay en Medellín. Y también estos recuerdos tan maravillosos que atesoro tanto y darle la mejor energía. Pero aparte de eso, le quisimos poner la letra. Quisimos hacer un video líric. Quisimos que esta canción fuera fácil de aprender. Que ustedes se pudieran grabar esa letra, que pudieran leerla y cantarla conmigo. Para que si un día están teniendo un día medio regular, medio malo, quieran cantar conmigo. A los malos les digo bye, 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 bye. Y se las oyen y saber que siempre vendrá algo mucho mejor. La música del hoy tiene influencias del pop, el A&B, el hip hop y el dancehall. Y sus canciones hablan de historias cotidianas, de fiesta, pero también de intimidad. Así fue como empezó a enamorar un público joven. Ansioso de artistas urbanos que también tuvieran un nivel vocal exigente y versátil. Un abrazo y un agradecimiento muy especial para todos ustedes que están viendo playlist. Para toda mi gente de Telemedellín, un beso y un abrazo gigante de parte de hoy. Díganle bye, bye a lo malo y pónganle la mejor actitud en la vida. Un abrazo para ti, Loy. Y que sigas cultivando muchos éxitos. Arriba el poder femenino. Arriba el poder femenino.